Hola amigos de Azteca Trends, bueno vamos a divertirnos un poquito por aquí, no os lo perdáis. Pues estuvo muy intenso la verdad ese día en el auditorio, recuerdo el momento de subir las escaleras, ya hacia el escenario y cuando subí y ya estaba arriba y vi toda esa gente ahí en la grada y en la pista, fue surrealista pensar que yo era el protagonista de todo eso y que la gente estaba ahí para mí, fue un regalo enorme por parte de los fans mexicanos. ¿Con qué palabra? Pues fue emocionante, si yo tuviera que describirla en una palabra sería esa y inolvidable también. Esas dos palabras son como, está clarísimo, está clarísimo que emoción nos faltó ese día, hubo magia también, pude traer a muchos artistas invitados ese día conmigo a que me acompañaran esa noche, luego también hicimos una producción muy avanzada, dimos un salto cualitativo en la producción del concierto y eso los fans pues lo agradecieron muchísimo. Pues bueno, afortunadamente con todos esos artistas me llevo súper bien, en la prueba de sonido nos encontramos súper a gusto, ellos súper felices con actuar allí y con la selección de los temas y demás. Y eso con todos me llevo muy bien, hay muy buen feeling con todos. Yo decidí que ellos tenían que estar porque, aparte de porque con todos me llevo muy bien, porque pienso que son unos artistazos y pues que para esa noche eran fundamentales, aparte era como que tenían la agenda disponible, era como tienes que venir sí o sí porque va a ser una noche inolvidable para mí y tienes que estar y al final mira, con todos, se ha dado la ocasión de poder actuar en ese escenario y luego lo celebramos todos, o sea fue una noche divertida. Bueno, mi vecina es muy especial por varios motivos, porque el momento en el que decidí componerla y estaba en mi cuarto, que me acuerdo perfectamente, como que todo salió de forma muy fluida, las letras, la melodía, todo salía como solo, muy rápido. Es una canción que tardé como, no sé, como un día en componerla solo y en ese momento, cuando terminé de componerla, se la enseñé a mi hermano, porque pues yo confío mucho en su opinión, ¿sabes? Y cada vez que hago un tema, pues se lo pongo, lo siento en la silla, le digo ¿qué te parece? Y cuando le puse esta canción, pues me dijo que era su canción favorita en el mundo, entonces era su balada, su balada favorita y pues eso me hizo muchísima ilusión escuchar eso de las palabras de mi hermano, porque él es un maestro para mí y yo empecé por él en esto de la música y bueno, la letra es muy especial, la melodía, fíjate que la lanzamos hace muy poco tiempo realmente y todas las fans en el auditorio cantándola como si fuera un himno, o sea, fue de corazón, ¿no? No, en verdad no hay ninguna vecina, ojalá, ojalá existiera, pero no, simplemente todo fue parte de mi imaginación. En el momento en el que me senté y cogí la guitarra, pues yo quería hablar de algo original, de un tema diferente a lo que yo había hecho anteriormente y de repente se me ocurrió, pues componer una canción que hablara sobre una vecina y bueno, la canción, la letra es súper gráfica, ¿no? Es como que vas escuchando la canción y de repente te vas introduciendo más y más en la historia y te vas imaginando como el videoclip aquí dentro de la cabeza, ¿no? Es una de las cosas más identificativas que tiene esa canción, la descripción gráfica tan buena. Bueno, este videoclip fue muy divertido porque la relación con Lali también es espectacular, ella es una artistaza y las horas se pasaron volando, pues fueron como 18 horas de rodaje sin parar y con ella el rodaje se pasó en un piz-plaz y pues bueno, fue un videoclip muy diferente, ¿verdad? Las fans me han podido ver en una faceta que yo no había mostrado nunca, que es un poco más madura, más sexy, un poco más hot y creo que ha sido un acierto, ¿no? Así me hizo un look diferente, me peiné para atrás y me puse un traje chaqueta, así a lo espía y me ha encantado el resultado del videoclip, de hecho es uno de mis favoritos. Pues yo pienso que sí, yo pienso que el cuerpo también me va pidiendo algo diferente y cada día que pasa voy madurando un poquito más como artista y como persona y sí que me apetece seguir mostrando esta parte de mí, un poco más madura. Pues bueno, planes, la verdad que hay bastantes planes, me gustaría contarlos pero bueno, muchos de ellos son sorpresas pero sí que vamos a estar viniendo bastante el año que viene, ya con más proyectos y nuevos discos y nuevas giras y estaremos por aquí, haremos una gira por aquí por México y pues bueno, sacamos nuevo disco próximamente a principios del año 2017 así que estaré viniendo aquí a México bastante, si Dios quiere. Bueno amigos, no se olviden que el próximo año voy a estar aquí en México, si Dios quiere muchas veces así que nos veremos pronto, muchas gracias por todo. Amigos, soy Alexander Hacha, les mando un fuerte abrazo, estás aquí en Azteca Trends.